En el día de hoy, nos encontramos piqueteando frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo luego de las declaraciones dadas por la Ministra de Trabajo de querer todavía, más allá del 31 de diciembre, seguir extendiendo la ley de suspensión de contratos, medida antipopular y que lógicamente abandonan a los trabajadores tal cual o sigue teniendo en el abandono a los trabajadores durante toda esta pandemia y en efecto rechazamos ese tipo de políticas en contra de los trabajadores. De igual forma, seguimos luchando por la reactivación de los más de 9.000 puestos de empleo de obreros en la industria de la construcción que hoy todavía no han sido reincorporados a sus puestos de trabajo y seguimos luchando por esos puestos de trabajo y seguimos exigiéndole a las instituciones públicas que se reactiven esas obras. De igual forma, también obras de carácter privado que todavía no han reincorporado a los trabajadores. Y las organizaciones también, miembros de CONUSI, exigimos de igual forma que se cumpla con las leyes, que no se abandonan a los trabajadores y que no se sigan implementando leyes antipopulares que abandonan a los trabajadores. ¿En nombre de compañeros y cargo? En nombre de Ramón Cerrut, Secretario de Defensa y Trabajo. ¡Viva la unidad de los trabajadores en la calle! ¡Viva la unidad de los trabajadores en la calle! ¡Viva el susto en la calle! ¡Viva el susto en la calle! ¡Abajo! ¡Abajo la ministra de Trabajo! ¡Abajo! ¡La ministra de Trabajo! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! ¡La ministra de Trabajo! ¡Que renuncie! ¡Que renuncie! Abajo la ministra de trabajo, vuelve sin lucha, vuelve sin lucha, sin lucha, sin lucha, abajo la ministra de trabajo, abajo la ministra de trabajo, porque este pueblo está cabriado, la parentera de la gente está cabriado.